Muy buenos días, señor presidente encargado, compañeros asambleístas, medios de comunicación, pero sobre todo nuestros pescadores artesanales que hoy están viendo esta transmisión por las redes sociales. Quiero mencionar que es importante que luego de varios meses en que la Asamblea Nacional se ha encontrado en una disputa por poder, se ha encontrado en una disputa por temas que no les favorecen o no mejoran la vida de los ciudadanos, hoy esté cumpliendo con un sector importantísimo en la economía de nuestro país, pero principalmente en la economía de la provincia de Loro, una provincia portuaria que vive de la pesca, de forma directa o indirecta, que los han tenido aquí haciendo presencia, fuerza por exigir sus derechos y que se haya cumplido también con sus demandas justamente en este proyecto de ley orgánica de incentivos a la pesca artesanal. Señor presidente, muy rápido mencionarle que hoy van a cumplir con más de 12 mil pescadores de mi provincia y con más de 100 organizaciones sociales que han estado en pie de la lucha, que en muchos casos tienen la posibilidad, en pocos, la verdad, de ganar incluso 100 dólares en el día, pero en ocasiones ni siquiera tienen para la comida de un día y de su familia y que obviamente siguen a pesar de muchas dificultades sobreviviendo, ya sea por los múltiples problemas que pueden tener, ya sea por la época, pero sobre todo también están luchando para no desaparecer ante la pesca industrial. Están luchando porque no se invada las 8 millas. Están luchando por el desarrollo de su economía y por no perder su tradición, la que crecieron, la que sus abuelos, padres han tenido y le han enseñado, la tradición de esa pesca artesanal que se ve reflejada en sus manos. Agradecer a los compañeros asambleístas por este proyecto de ley importantísimo para que los pescadores puedan recibir esos incentivos que tanto merecen, por esos créditos a tasas preferenciales, por los préstamos a largo plazo y con menores tasas de interés que tanto han solicitado nuestros hermanos pescadores y que definitivamente la provincia del Oro les agradece. Señor presidente, aprovechar también para en este momento extender las exigencias a los ministerios para que puedan atender a este sector tan importante, para que puedan atender las demandas de las grandes mayorías, para que podamos hacer una alianza por nuestros ciudadanos y por el bienestar de nuestro país. Nuestro país en este momento no aguanta más polarización, no aguanta más intereses partidistas o de pequeños grupos que ansían el poder o que ansían justamente intereses personalísimos que no les hacen daño a nuestro país. Hacer un llamado compañeras asambleístas para que distintamente de nuestra camiseta política nos sentemos a reconciliarnos con el pueblo ecuatoriano que tanto lo merece en estos momentos. Muchas gracias señor presidente, gracias pueblo ecuatoriano.